Tan ridículo como en medio de irle a mi día Tan atípico como en medio de Roma Tan tonto como el orgullo que se queda en un armario Tan verdad que uno más uno somos tres Tan iluso como un peor de ajedrez Recurrente como la peor de las dudas Inocente como aquel que busca sombra en ciprés Es probable que sea así como un bebés No sabes nada de mi vida pero irás No te preocupes de mí que no estaré bien Mejor de pícate atender porque terminas Siempre en los brazos del que no te trata bien No te preocupes de mí que no te trata bien No te preocupes de mí que no estaré bien No te preocupes de mí que no te preocupes de mí Un montón como esa melodía Que se repite en su clave su compás Un rutinario como un té en la casa de un mes Es probable que sea así con lo que ves No sabes nada de mi vida pero opinas No te preocupes por mi que yo estaré bien Mejor dedícate a entender por qué terminas Siempre en los brazos del que no te tratan bien ¡Dímelo! 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 Tan fugaz que nunca llegas Picado como un malvino Tan ruidoso como un trueno Según tú cuando termino Dañino como el veneno Simple como un garabato Soy culpable en primer grado De mi propio asesinato Tan cordial como pegarte Un portazo en las narices Tan torpe como un suicida Con cincuenta Tan negro como una viuda Soy un cero en actitud No tengas ninguna duda Soy tan tonto como tú ¡Vamos! 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 ¡Vamos!